Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Estamos en el mazo del suscriptor y os traigo el mazo de Allerfilms. Muchas gracias por haberme lo enviado. Es un mazo muy original, me ha llamado mucho la atención. Es un mazo que utiliza Luka, ¿vale? Pero sin ser tan abusivo y tan absurdo como los mazos de Jorion, Fuegos de la Invención, Luka, Tokens, ¿no? Que te buscan el agente de la tradición, te roban un permanente y te ganan, ¿no? Este mazo es distinto, es una especie de grul agresiva que enfoca todo hacia jugar Luka, ¿vale? Todo está enfocado a Luka y pinos gigantescos super variados, o sea, a mí me gusta mucho el mazo. Bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y os dejo también debajo del vídeo en la descripción el enlace a mi canal de YouTube en el cual estoy subiendo gameplays e información sobre el nuevo juego de cartas coleccionables Causa, Voices of the Dusk, que ya sabéis que es un juego desarrollado por un equipo independiente chileno y ya que es un juego de habla hispana le estamos intentando dar todo el apoyo desde aquí, desde el canal. Y además que es un juego muy divertido, sencillo y free to play, o sea, para toda la familia. Bueno, vamos a volver al mazo este y os comento lo que tenemos. Tenemos aceleración de maná y manipulación de biblioteca en los costes bajos, Luka en el medio, como podéis ver aquí en el medio, entre todo esto y a la derecha, lo grande, pinazos todos gordos. Vale, os comento. Aceleración de maná en forma de gansa dorada y en forma de herbívoro arbóreo. Por cierto, el mazo en total lleva, solo lleva 22 tierras, no lo había visto esto. Muy pocas tierras, no puede llevar solo 22 tierras. Alerfilms, me has troleado 22 tierras, podrías quitarte los 4 brutos de jengibre que únicamente los lleva para poder, como son carne, son un alimento, son comida, literalmente son comida, para Luka, yo creo, ¿no? Yo quitaría los 4 brutos de jengibre y metería 4 tierras más, así, sin mirar, seguro. ¿Por qué? Porque con solo 22 tierras es muy probable que no puedas utilizar de verdad el herbívoro arbóreo, ¿vale? Esa es la razón inicial. Bueno, pues lleva 4 brutos de jengibre que no encajan mucho en la estrategia, es que no me había fijado en que solamente llevaba 22 tierras. Vale, continúo. Entusiasmante la posibilidad, manipulación de biblioteca. Todo el mazo gira en torno a Luka. Jugar estos visos pagando su verdadero coste es algo muy complicado, ¿no? Profecía del fuego, buen removal, buen manipulador, una carta perfecta para este mazo. Zarpas desgarradoras, ¿por qué lo lleva? Primero porque se cicle, te la puedes quitar de la mano en cualquier momento y robar otra carta distinta. Vale, ya está ahí bien. Por tanto, te acerca a Luka si lo necesitas. Segundo, si metes un 8-8 o un Dracusez y atacas dos veces, o sea, daño, o un Soraldos o... Si juegas cualquier... perdón, cualquier pino y le das dañar dos veces, pues prácticamente ganas, ¿no? Arremeter como removal. Vale, me parece bien llevar a remeter en este mazo. Pero quizás en lugar de arremeter, yo metería las 4 profecías del fuego que para los primeros turnos de la partida es lo mejor que puedes tener, ¿vale? Como removal barato y además manipulas biblioteca. O sea que yo metería las 4 profecías del fuego y quitaría estos arremeter seguro. Luego lleva 3 copias de Refugio del Saucelovera, que es un acelerador de maná de coste 2. Este es el único acelerador real de coste 2 que existe en estándar actualmente, que realmente te da un maná adicional, ¿vale? Sin más, sin más condiciones. En ese momento tienes que encantar una tierra y ya está. Y 4 vínculos de florecimiento, que miras 3 cartas y puedes mostrar un permanente, ponerlo en tu mano y el resto en el fondo. Este mazo tiene un problema, el problema es evidente, ¿no? O sea, le faltan tierras, o sea, 22 tierras, ¿por qué hacéis estas cosas? Tiene que dar por lo menos, este mazo, 26 o 27 tierras por lo menos. Para aprovechar la posibilidad de Vibro albóreo, más acelerador del segundo turno y 4 refugios del Saucelovera también. Quizás lo que sobra... Bueno, el vínculo, a ver, lo lleva, es lógico, ¿vale? Esto hay que llevarlo, hay que llevarlo porque te ayuda a encontrar estos lucas y listo. Los pinos no quieres jugarlos, los pinos quieres sacarlos con lucas. Vamos a ver los pinos que lleva. Un Kogla, que además hace de Removale, buena elección. ¿El mazo lleva humanos? No, no lleva ningún humano porque el Kogla tiene sinergia con humanos. Luego lleva un Godzilla, que lo puedes ciclar. Está guay, ¿vale? Y si lo ciclas 4 veces, cosa que no va a ocurrir. Pero no lo puedes ciclar, por tanto está guay para manipular biblioteca. Dracusez. O sea, pensad una cosa, con Luca, en cuanto sacrifiques uno de estos bichos... Claro, el problema es que es eso. Tiene que llevar los lucas... O sea, tiene que llevar los brutos porque si no, no tiene casi bichos. ¿Sabéis que otra carta iría muy bien también? El... No me acuerdo cómo se llama. El Augurio Rojo. No, tampoco especialmente bien. No he dicho nada. Es mejor 4 copias de Profecía del Fuego. No he dicho nada, el Augurio del Fuego. Porque con esto lo que haces es exiliar una criatura. Claro, por eso... Y solo dos heridos los arbóreos. A este mazo necesita un buen repaso. La idea es muy buena, pero necesita un buen repaso. Vamos a jugarlo y ahora comentamos. Los Dracuset como Pino Gordo, otra carta que gana sola. Los Heraldos, otra carta que casi gana sola. Cochila, un 11-11 Arroya, ¿no? Que además también se puede ciclar. Y un par del Cromledge. El Cromledge no pega en este mazo. No tiene sentido en este mazo. No tiene sentido porque una vez que ya tienes los bichos gordos en mesa, ya no necesitas el Cromledge. Y el Cromledge no lo puedes jugar sin los bichos gordos en mesa. Entonces es como que... O una cosa o la otra, ¿no? Pero las dos no tienen sentido. Venga, va. Vamos a jugar el mazo. Vamos a jugar una partida. Vamos a ver las debilidades que tiene porque se ven a la degua. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es rehacer un poquito el mazo. No sé por qué creo que he cometido el fallo de seleccionar este mazo como mazo del suscriptor y no lo vi bien. No me fijé bien en los detalles que chirrían. Me fijé en la parte que más me gustó. Bichos pequeños. Lo que os he dicho antes. Bichos pequeños. Luca. Pinos gordos. Y dije, ah, perfecto, mola. Una grul de pinos gordos, ¿vale? Me parece una cosa original. Y ahora me estoy empezando a ver un montón de debilidades. Pero tenemos la salida. Tenemos Luca de tercer turno. Sacrificamos. Bueno, exiliamos una gansa con Luca y ponemos un pino en mesa. Esta mano es muy buena. El oponente juega humor y de compañero. Por tanto, es un mazo de criaturas basado en criaturas. Por tanto, es muy poco probable que tenga un removal directo o alguna forma de anular a Luca o sus efectos. Y saliendo nosotros, además, con doble gansa dorada. Es posible que la primera partida la ganemos doble Luca. Eso ya es un poquito de mala suerte porque no quieres tanto Luca, realmente. Pero bueno, tampoco importa. Luca de tercer turno contra un mazo de humor y creo que es un abuso total, ¿no? A ver qué pino robamos. Pero seguramente ya hemos ganado la partida ya en esta jugada. Hacemos Luca. Sacrificamos los tokens de comida para generar maná. Esto pensé que lo hacía ya manualmente el juego. O sea, automáticamente el juego y que no tenía que hacerlo de forma manual. Hacemos el menos dos. Y coste más alto. A ver qué pino nos sale. El que sea, da igual el que sea. Nos vale cualquiera. 11-11 arrolla. No está mal, no está mal. En dos ataques ganamos. Pero es que podemos hacerlo otra vez sobre esta gansada del siguiente turno. Ahora es cuando el oponente concede. Ya digo, como lleva humor y de compañero sabes que solo lleva criaturas. No hay ninguna criatura en mágica ahora mismo que por esta cantidad de maná pueda matarnos el Titanorex. Que es el nombre real de la carta, es Titanorex. Vamos a ver si concede. A ver, hemos metido un 11-11 arrolla de tercer turno, lo cual está bastante guay. Pero le digo que hemos tenido suerte. Esta partida ha salido perfecta, ¿no? Ha salido todo lo que necesitas. Yo creo. Yo creo. Voy a hacer el Luca antes de atacar. Por si nos saliesen los heraldos del arrasamiento final, pues ya ganábamos automáticamente. Vamos a ver si no concede, por favor. Que no conceda el rival. Que juegue algo pensando que tiene alguna opción todavía. A ver, un bicho suyo con toque mortal también le daría un poquito más de tiempo, ¿no? No me digas que ha hecho la de apagar el ordenador e reírse. Bueno, venga, va. Venga, sacrificamos la gansa dorada. A ver si salen los heraldos del arrasamiento final. Que nos vamos a reír. Lleva dos. Madre mía. Llevamos dos de estos. Yo creo que con llevar uno sería suficiente. Ha estado muy grave, de todas maneras. Quizás habría que elegir llevar un único bicho. Y esta es una buena opción. O sea, es decir, un único tipo de bicho. Llevar cuatro copias del Titanorex y ya está. Llevar cuatro copias del Titanorex y quitarlo de más. O llevar una única copia y ya está, de un bicho gordísimo. Algo que sea indestructible. ¿Hay algún bicho? Sí que hay un bicho gordísimo indestructible. Pero tendría que ser indestructible que no pudiese ser objetivo. Porque te lo pueden destruir o te lo pueden exiliar. El de Gremios de Raphnica, el Viabox Promo, el que es por 10 de mana, creo que es un 16-16. Creo que es indestructible, ¿no? Creo que esa carta encajaría más. Vamos a hacer el vínculo del florecimiento. Vamos a quedarnos la tierra que nos salga. Y hacemos el entusiasmante la posibilidad de velocidad instantánea en el siguiente turno. Y nos descartaremos, supongo que Luca, ¿no? Porque la partida ya está ganada. Venga, a ver si el rival ya concede. El rival ha hecho la de apagar el ordenador e irse. Ojo, solamente porque le hemos puesto un 11-11 a roya en el tercer turno. Y otro 11-11 a roya en el cuarto turno. Y ya se ha enfadado y se ha ido. Bueno, pues nada. Últimamente me está pasando mucho esto de que los rivales me apagan el ordenador y se van. Y nos dejan aquí tirados. Muy feo, eso no lo hagáis. No lo hagáis porque tú no ganas nada. Y al rival le tienes 5 minutos esperando a que termine la partida. No voy a conceder. Hemos ganado justamente. Hemos ganado de forma justa y quiero comprobarlo. Y quiero que me ponga victoria. O sea, solo por eso. Pues hemos ganado. Pero ya digo que el mazo tiene muchísimas debilidades. Muchísimas, muchísimas. Hay que ver cómo modificar esto. Claro, no podéis llevar criaturas de coste 2. El mazo solo puede llevar criaturas de coste 1. Porque si llevas criaturas de coste 2 podrías provocar que al exiliar una gansa con Luca te salga la criatura de coste 2. Dado que te saca la primera carta del top que encuentres, criatura de mayor coste. Entonces vamos a hacer esos retoques que os decía. El mazo yo creo que está guay, está divertido. Es el típico mazo para echarse unas pachanguitas y cada vez que ganas como esta partida te ríes y ya está. Entonces yo voy a proponer, antes de nada os voy a dejar como digo el listado completo del mazo. Ahí está. Os lo dejo directamente en la descripción del vídeo. Y la modificación que voy a hacer ahora también. Vale, todo lo que decía. Yo creo que los brutos de jengibre ya tal. Vamos a meter 4 bílboros albureos y 4 gansas doradas. Voy a ponerlo así. De acuerdo. Otra cosa. Me gusta el refugio del sauce de la obera como acelerador de segundo turno. Creo que los arremeter no hacen falta. Las zarpas desgarradoras son graciosas pero ya tal. Las voy a quitar. 4 profecías del fuego como removal para los primeros turnos. Me gustan los vínculos de ofrecimiento porque te ayudan a buscar cosas que necesitas. Y los grand clonets no hacen falta. Entonces lo que os decía. En cuanto a tema tierras, aquí faltan 4 tierras más. De hecho faltan los templos. No lleva templos. El templo rojo-verde no lo lleva. 4 copias del templo rojo-verde, por supuesto, para poder manipular un poquito el mazo. 3 pasajes de leyenda. Ahora el mazo ya lleva 26 tierras. Bastante más razonable. 26 tierras, 4 gansas, 4 libros-arbóreos. Vale, entonces, como digo, no necesitas todos estos pinos. Necesitas uno que gane. Un pino que gane. Y ya está. Entonces, lo que comentaba. Creatura indestructible es que ni la tengo. Ni la tengo porque es mítica. Y ni siquiera nunca la he llegado a canjear, creo. Mira, aquí está. Por 10 de mana es un 16-16 indestructible. El problema es que no mata de un golpe. Vale, ese es el problema de esta carta. Que no mata de un golpe. Mola. Pero no mata de un golpe. Y de hecho tienes que esperar un turno entero para poder atacar con ella. Lo que estaría guay es que hubiese una criatura que pegue de 20. Pero no lo hay. No lo hay en estándar. Vamos a poner criaturas que tengan costes 7 o más. Vamos a intentar dejar este mazo... O sea, por cierto, cuando me decís, oye, ¿cómo mejorarías este mazo y tal? Yo os digo lo que hago siempre. Lo que hago siempre es filtrar. Pongo aquí filtros y busco lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Pues un bicho gordísimo que gane la partida del solo de forma automática, ¿no? Entonces pongo los costes de más de 7, ¿no? Y veo si alguna carta podría ganar, ¿no? Bueno, podría ganar de golpe. Y no. Tenemos el 16-16 indestructible, que mola bastante, pero no ha ganado un golpe. Si tuviésemos la certeza de que voy a hacer Megasierpe imperturbable y el siguiente turno voy a meter unos heraldos del arrasamiento final en mesa y entonces ya si matas, porque tendrías un 18-18 y un 7-7, vigilancia roya prisa, pues sí. Pero, a ver, los heraldos no son... Quizás el mazo podría llevar simplemente heraldos y ya está. 3 o 4 copias de heraldos, 3 copias, para asegurarte que los tienes y ya está. Lo que me gusta del Godzilla es que tiene de ciclar y te puede ayudar a buscar Luka. Y con uno también ganas. El caso es que el mazo ahora mismo lleva 1, 2, 3, 4 y 2, 6 pinos. No necesitas 6 pinos. La cuestión es qué pinos serían buenos, serían suficientes para ganar la partida. Y qué forma tendríamos de darles prisa. El problema también, solo 8 criaturas pequeñas. Voy a hacer lo contrario. Voy a buscar criaturas de coste 1 que no sean bruto de jengibre. Aunque si hace falta, meteremos bruto de jengibre, ¿vale? Pero qué criaturas de coste 1 podrían encajar en este mazo que sean rojas o verdes. Que tengan sentido, algún tipo de sinergia con el mazo. Alguna que pueda dar maná o buscar tierras de alguna manera. O que pueda bloquear muy bien. Esto de aquí da maná, pero hay que girar otra criatura enderezada. Ojo, este bicho, este, la cuidadora de Saruli, si tiene servidor arbóreo, también da maná. Es el único bicho de coste 1 que puede dar maná. Vale, entiendo el bruto, entiendo la idea del bruto. La marioneta. Ojo, quizás un par de copias de cuidadora de Saruli es un buen bloqueador y puede dar maná. Incluso con una gansa dorada, cuando ya no tienes ficha de comida, sigue dando maná. Venga, voy a hacerlo como lo llevaba Alerfim Sumaz originalmente, que lleva 10 criaturas de coste 1. ¿De acuerdo? Creo que es mucho mejor llevar 4 herbívoros, 4 gansas y 2 cuidadoras de Saruli que pueden dar maná extra con esto. ¿Vale? Nos vamos a dejar toda la manipulación de biblioteca y simplemente quitamos un par de pinos. Voy a quitar el Kogla, que es menos interesante. Y esto es 8-8 arroya prisa. Es eso, un bicho con prisa, muy gordo, también estaría guay para asegurarte que matas en el... No este turno, o sea, el turno que activas Luka y buscas criatura grande. No, quizás sea muy difícil ganar este mismo turno, pero al siguiente sí. A ver, la carta de dañar dos veces está bien, pero también está mal a la vez. ¿De acuerdo? Por eso prefiero quitarla. Esto me gusta, que se cicla, te ayuda a buscar. ¿Sabes algo que pasa? Que es que yo creo que lleva suficiente manipulación entre los templos, los vínculos de florecimiento, el entusiasmo, las profecías del fuego como para encontrar Luka más o menos siempre. Puedo esforzar un poquito también los mulligans. El Dracuset está guay y pega de 11. Pero no tiene prisa. Creo que el Godzilla se cae. Mira que está bien, porque también se cicla y eso. Pero este Godzilla se va a caer. ¿Y este otro Godzilla? Los heraldos también están muy bien. Porque 7-7, arrolla prisa. Dos de estos, dos Titanorex, unos heraldos y un Dracuset. Es que el Dracuset es muy bruto. Puede matar varias criaturas. O matar al rival, pega de 11, digamos, al siguiente turno. Venga, vamos a dejar así el mazo. Venga, voy a hacer como antes. Os lo voy a dejar también debajo mi versión, ¿de acuerdo? Que yo creo que... A ver, seguro que hará la juego y no gano, ¿vale? Y en cambio con la versión de Alerfin sí que me he ganado. Pero es una propuesta, nada más. Tampoco lo toméis a rajatabla. Solamente hago una propuesta de posible mazo. O posibles modificaciones que creo que podrían llegar a Irvian. Y seguramente muchas de las que os he dicho os parezcan buenas ideas, ¿no? Vamos a ver si también ganamos. Y así decimos, oye, pues mira. Es que yo creo que la primera partida hemos tenido mucha suerte. Es que ha salido maná, gansa, gansa, luka, pino. Ya está, de tercer turno. Y el oponente tampoco ha tenido nada, digamos. Era un mazo de un mori. Y enseguida ha visto que había sido totalmente aplastado y humillado, ¿no? Así que he improvisado este vídeo. He improvisado a la marcha normalmente. Aunque no me escribo un guión cuando grabo vídeos, no me escribo guión, lógicamente. Porque son partidas de Magic. ¿Qué guión te vas a escribir? Aunque no me escribo un guión, sí que antes de ponerme a grabar tengo más o menos la idea clara. Pero sinceramente, en este caso, quizás fallo mío. No había analizado adecuadamente el mazo. Me la voy a quedar porque tenemos una salida rápida, gracias a Veribruro, y un Removale. Gruul, Gruul con Jorion. Tierra Gruul con Jorion. No es una Gruul, claro. Como mínimo es Jeskai. No, pero no es Jeskai. Como mínimo es Temur, quería decir. O la Temur, la Temur de Elementales. Vale. Qué bien nos va a venir esta profecía del fuego. O el entusiasmo o una de las tierras. Yo creo que una de las tierras. Vale, hemos hecho bien en quitarnos una de las tierras. Le matamos el acelerador de mana. No atacamos. Y a ver si encontrásemos... Estaría genial encontrar el Luka con este entusiasmo ante la posibilidad. A ver, los heraldos los puedes jugar, cuestan 8. Al final, también es cierto que los pinos, si te los robas... Eh, justo lo que yo os decía. Esto da mana al siguiente turno con el Vibruro alboreo. Voy a jugar tierra girada. Pasamos turno y hacemos entusiasmo ante la posibilidad, descartándonos en el bosque. A ver si encontramos el Luka en el siguiente robo. Y si encontramos Luka en el siguiente robo... Ojo, si encontramos Luka en el siguiente robo, sería la bomba. Vale, si es la Jorion de Elementales, que es un mazo que se ha hecho popular estos últimos días... Porque alguien ha llegado a Mítico con él o... No, no digo a Mítico, sino creo que es alguien que hizo en el... En el Mític Championship Qualifier... Durante el fin de semana alguien hizo un buen resultado con este mazo. Venga. Luka, no. Luka, tampoco. Dracusez. Ojo, que vamos a joder a estos bichos el siguiente turno, eh. Vamos a ganar primero... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Lo bueno es que como es un mazo de... Elementales, sabes que tiene poco Removal. O el Removal que tiene seguramente no pueda matar a un Dracusez o unos Heraldos. Entonces vamos a hacer... Siguiente turno, Dracusez. Y al otro, Heraldos. Y yo creo que ganamos. ¿Veis? Aquí es lo malo, que es que... Es lo que digo, lleva poco Removal, pero el que lleva mata bichos pequeños. Nos mata al ganso. Nos llega el maná. Tenemos dos, tres, cinco y unos seis. Nos falta un maná por habernos matado a esta gansa. Tenemos que robar tierra. Tenemos que robar tierra para poder hacer Dracusez. Si hacemos Dracusez... Si robamos tierra... Y hacemos Dracusez y robamos otra tierra más y hacemos Heraldos... La partida está ganada. Pero hay que robarlo. Y hay que robarlo ya. Porque fijaos lo que viene ahora. Jorion, saca mil cartas, saca el Omnath... De hecho va a tener tanto maná que nos podría matar incluso... O sea, va a tener tantos elementales que nos puede matar incluso el Dracusez. Bueno, el siguiente turno no. Venga, tierra, por favor. Tierra, cruza dedos. Nos comemos cuatro de ataque. Tierra, tierra, tierra... Olé, 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 olé. Pagamos automáticamente. Vale. Entonces él va a jugar el Jorion. Pero... Lo que va a hacer con el Omnath es matarnos otro de los bichos. No vamos a poder jugarlo. Madre mía. Mito de Iyuna. A nuestro Dracusez. Buena partida. No, 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 ya no podemos ganar esto. Tiene ventaja de cartas infinita, daño infinito. Nosotros no podemos jugar ni siquiera a los heraldos. Hemos estado esto, ¿eh? Siguiente turno. Si no llega a hacer ese Mito Iyuna, si deja vivo ese Dracusez, hacíamos heraldos, atacábamos con todo y ganábamos la partida. Bueno, ganábamos sencillamente con el ataque del Dracusez y los heraldos de alasamiento final. Y le matábamos además un par de bichos en... O sea, es decir, estaba la partida ganada. El siguiente turno si no llega a hacer ese Mito de Iyuna. Nada, el mazo del rival es un mazo bueno. Ya digo que hizo, no sé cuántas victorias, creo que hizo 8-0 o algo así. O 10-1 o 9-1 o algo así. Una burrada. Hizo como 8-9-10 victorias en el Qualifier del pasado fin de semana. Y por eso se ha puesto de moda. La gente lo vio, dijo que esto gana. Y la gente se lo ha montado. Así que, bueno, veis lo que os decía. Hemos ganado con la versión pura del mazo del suscriptor. Y ahora la modifico yo y pierdo. Vale, otra mano parecida a la anterior. Me la voy a quedar. De todas maneras. Me la voy a quedar y a ver si encontramos ese Luca. Con dos templos. Y la profecía del fuego nos vamos a acercar a ese Luca. Y si no, como mínimo ya veis que nos acercamos a poder jugar el Dracusez a pelo también. O sea, que también nos sirve. Al final le hemos dejado un Dracusez. Unos heraldos del alzamiento final, creo, ¿verdad? Y dos Titanorex, creo. Ha sido así. Esas cuatro copias, ¿no? De pinos. Yo creo que está bien con cuatro copias. Suficiente. Nos centramos en las que más ganan. Las más letales para los rivales. Y ya está. No hacía falta llevar. De hecho es que no tenía sentido. Voy en busca de... Vamos en busca de Luca. Creo que es lo mejor. Quizás también podríamos haber forzado un poquillo los Mooligan hacia Luca. De todas maneras, si lo pensáis, la primera partida teníamos Luca, robamos Luca, ganamos. Segunda partida no teníamos Luca y lógicamente perdimos. ¿Con Luca habríamos ganado la partida anterior? Es posible. Es bastante posible que hubiésemos ganado. Bueno, aunque nos habría hecho el mito de Yuna siempre y habríamos palmado ahí vilmente, claro. Hola. Vale. Templo. Voy a guardarme esta tierra. Es que, a ver, ¿queremos la tierra? O queremos buscar Lucas a toda costa. Le voy a tirar hacia abajo en busca de Lucas. En busca de Luca, perdón. Me he acabado de cuenta de que al haber jugado... Ah, ya lo he hecho mal. No hay problema. No, tendríamos que haber dejado la tierra en la parte de arriba ahora que lo pienso. O haber jugado a la Gans ahora. Bueno. Lo digo más que nada, dejar la tierra arriba. Para asegurarme jugar tierra en el siguiente turno. Claro, no he caído en ese detalle. Podemos jugar estos dos bichos, que dan mana a los dos. Pero si no robamos tierra, no podemos hacer los dos bichos y además la profecía del fuego. Bueno, también la profecía del fuego necesita un objetivo. Si no hay criatura en juego, no puedes hacer objetivo a nada. Lo bueno es que hoy en día todos los mazos llevan alguna criatura. Hasta los mazos de control, ¿no? Con Luca llevan tokens o llevan el nacimiento de Merendi que pone un 0-4. No sé qué está pasando últimamente y los rivales me están jugando súper despacio, ¿no? Y este igual. Hemos tenido una salida muy mala con tres tierras giradas. Eso nos ha frenado mucho. Tendríamos que habernos quedado la tierra en la parte de arriba. No lo he pensado bien. O también podríamos haber jugado a la cuidadora de Saruli este turno. Porque el siguiente turno iba a dar mana. Simplemente con que jugásemos el herbívoro arbóreo o la gansa dorada. ¿Se ha descartado? ¿Se ha quedado una mano de una tierra al rival? ¿En serio? Hay cosas que no acabo de entender. Voy a ciclar esto. Le da a arrollar a nuestro herbívoro arbóreo. Vale, perfecto. Hemos tenido suerte ahí. Vamos a jugar la cuidadora de Saruli. Y la gansa. No, claro, la gansa no nos da. ¿Veis? Tendríamos que haber hecho esto. Aquí fallos de novato. Teníamos que haber jugado el anterior turno la cuidadora de Saruli. Para que este turno ya diese mana cuando jugásemos el herbívoro arbóreo. Vamos a jugar una partida más, ¿no? Que este oponente se ha quedado una mano de una tierra. O se ha quedado una mano de una tierra o se ha desconectado por algún motivo. Venga, vamos a ver si tenemos una mano con Luka. Porque hemos jugado tres partidas y solo en la primera hemos tenido Luka. Y si la mano no es buena, voy a intentar forzar el Mulligan en busca de la mano buena. Es que es un mazo de combo. Hay que forzar más el Mulligan, yo creo. No es un mazo de, ah, venga, juego a las cartas que me salgan. No, no. Jugamos contra Mintarou, que es igual que Minotauro. Le falta una O. Minotauro. Ah, bueno, sí, pone Minotauro en inglés, cierto. Es Minotauro el rival. Vale, veis, otra mano que no hace nada. Voy a hacer Mulligan. Además, de hecho, ni siquiera tenemos color rojo en esta mano. Bueno, si no fuese por la Gansa. Pero si nos matan la Gansa, no tenemos color rojo. ¿Dónde están mis Lucas? Vamos a... Creo que me voy a quitar la cuidadora. Porque ahora mismo, con esta mano... Bueno, es nuestro único coste bajo, ahora que lo pienso. Nos quitamos el Dracuset, qué tontería. No necesitas los pinos, no los quieres, de hecho. Vale, White Queenie. Vamos a ir de templo. Templo porque así hacemos refugio en el segundo turno. No queremos más tierras. Vale, la mano está bien. Vamos a hacer refugio en el segundo turno. Y en el tercer turno, vínculo de florecimiento más cuidadora de Sarulí. En principio, ese es el plan. Vale, Blanca Negra de ganar vidas. Vale, está claro, entonces ya. Es una Orthop de ganar vidas. ¡Uh, buen robo este! Sí, sí. Vamos a hacer lo que os dije antes, en la partida anterior. Bueno, esta tierra, da igual la que pongamos. Esta girada. La cuidadora de Sarulí que va a dar mana el siguiente turno. Y el siguiente turno, vamos a poder hacer refugio del Saucelovera. Y además, vínculo de florecimiento. Incluso tendríamos mana para hacer un Luka, incluso. Si robásemos Luka ahora, podríamos hacer Luka. Pero, ¿qué está pasando? ¿Me queréis dejar jugar? Venga, vamos a intentarlo una última vez. No sé qué está pasando, madre mía. Llevo un par de días que todas mis partidas son así. Esta mano estaba guay. Nos faltaba el Luka. A lo mejor si lo encontrásemos con ese vínculo de florecimiento ya poníamos el Pino en mesa. Venga, último intento. Ya pase lo que pase, última partida, ¿vale? Pase lo que pase, última partida. Me rindo, me rindo. No hemos perdido ninguna. Pero también es cierto que es que no hemos jugado casi ninguna partida. De hecho, creo que solamente hemos... Ah, no, sí, hemos perdido una. La segunda. Con mi modificación hemos perdido. Pero lo que os digo, que es que si... Mira, por fin un Luka, por fin. Esta mano es jugable. Es jugable. De quinto turno hacemos Luka a la Gansa. Jugamos contra otro mazo de Jorion, por cierto. Otro mazo de... Es complicado ganar porque va a tener mucho removal y entonces... O sea, contra un mazo bueno no vas a poder ganar en general. O contra un mazo de control de verdad lo tienes muy difícil, pero bueno. Cuesta 9. Por tanto, yo lo voy a ciclar. No vais a soñar con que podamos. Veis lo que os decía, casi todos los mazos hoy en día llevan criaturas. De una u otra manera. Realmente no necesitamos este entusiasmante de la posibilidad. Creo que vamos a... O sea, bueno. No sé. Voy a quitar la posibilidad del fuego que no hace nada en esta partida. Vale, ya nos hemos robado dos de los cuatro pinos que lleva el mazo. Así que la cosa se pone fea. Tierra girada. Pasamos turno one more time. No sé si dejarme los pinos en mano por si acaso. Que a lo mejor... Este que es coste 9, pero el coste 8 es más cercano. El que va a hacer look al siguiente turno es él. Vale. Pues tierra de turno. Por cierto, no tiene azul. Rojo blanco de momento solo. Dudo que sea unaboros, ¿vale? O sea, lo dudo bastante. Dudo muchísimo. Que sea unaboros. Unaboros con Jorion y Nacimientos de Melendi y cosas así. Vale, entonces nos puede salir. O un Titanorex. O Dracusez. Ojalá sea Dracusez. Salió el Titanorex. Lo digo porque el Titanorex nos lo puede bloquear con los muros. Pero viene todo el daño prácticamente. Y el... Y el Dracusez sí que, digamos, le puede matar... Tampoco le matan dos ataques porque tiene 24 de vida. Vale. Fuegos de la invención. Por tanto, ya puede jugar cualquier cosa. Y no lo sube a la mano, ¿no? Nos queda un Dracusez en el mazo ya nada más. Para intentar ganar esta partida. Voy a intentar encontrar un bichito de coste 1. Me voy a descartar un Titanorex que tenemos dos en mano. O sea, dudo que lleguemos a jugar alguno. Y me dejo las tierras para... Vale, una gansa dorada. Perfecto. Es justo lo que necesitábamos. De hecho... Sí. Hacemos la gansa. Hacemos el menos 2. Vamos a hacer Dracusez a continuación. Es la única carta que quedaba. Vale, voy a pagar dos vidillas o saco tierra. Vamos a sacar tierra del mazo, bosque y hacemos el vínculo de florecimiento también. Y ya no quedan más pinos. Los otros pinos que quedan los tenemos en mano. Vale, el refugio del Sauce lo verá. Y pasamos turno. Tenemos 5 de maná. Siguiente turno 6. Y el siguiente turno tendremos 8. ¿Vale? Con el refugio. Para poder hacer heraldos. Que no creo que vaya a ser suficiente para ganar. Lo bueno es que este Dracusez hace 4 daños a cualquier objetivo y 3 a cualquier otro objetivo. O sea, podemos atacarle a él de 7. Hacerle 4 daños a un muro y 3 al Teferi. Lo que es muy probable es que él tenga Removal. Bueno, y de hecho, no solo Removal, sino que puede hacer el Jorion ahora. De hecho, puede jugar Jorion gratis, sacar los fuegos de la invención y después jugar otro hechizo. De hecho, le quedan varios... O sea, puede jugar hasta 3 o 4 hechizos este turno si quiere. Y si puede también, ¿no? Vale, ha tirado una hacia abajo y la otra se la ha quedado. Eso es mala señal porque probablemente tenga ya algo para matar a este Dracusez. Y si nos mata el Dracusez estamos un poquito muertos. Un poquito. Un poquitito nada más. Rasgar el cielo. Bueno. Bueno. Esa misma, me da igual. Podemos hacer el más 1. No tenemos ya más criaturas, solo las pequeñitas. No ha salido ninguna. Han salido 3 tierras, de hecho. Y vamos a pasar el turno. Siguiente turno podemos hacer heraldos del arrasamiento final, pero algo me dice que no van a ser suficientes. Tenemos 2, 4 y 3, 7 y la tierra de turno, 8 de manal. Nada, esta partida no la podemos ganar. Tranquilos que tiene 50.000 cartas en mano y en juego y a gente de la televisión me gaba buena partida, good game. Pues no hemos conseguido ganar. Ah, pues ya sabéis. Con la versión original hemos ganado, con mi versión hemos perdido. Así que sacad conclusiones. Bueno, en cualquier caso, yo creo que es divertido intentarlo y no hemos tenido mucha suerte. Quizás la primera partida fue muchísima suerte, eso también hay que decirlo. Y salió guay, genial, y el rival tampoco hizo nada. Así que, bueno, alguna partida vais a atracar, lo cual siempre es satisfactorio en un mazo de este estilo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.